Bueno, nos han estado llegando ya maestros, es verdad, por parte de la asignación que se hace en Ciudad Victoria, pero aún de los 13 que teníamos pendientes el 1 de septiembre por la comisión de cambios que nos movieron, a la fecha todavía tenemos tres faltantes de maestros. Esas son las escuelas que todavía están sufriendo ahorita esta situación, que en alguno con el apoyo de presidencia, pero en otros los padres de familia aún siguen pagando en todos estos meses al maestro que esté cuidando a los alumnos, atendiéndolos. La escuela de Villas Despertinas, la escuela Ernesto Guajardo, aún nos acaban de decir que apenas las están validando. Próximo evento nos mandarán los maestros, si así seleccionan los compañeros que son invitados al evento de asignación. Entonces serían dos maestros ahí, pero uno todavía tenemos una problemática en la escuela Solón Martínez, que es un grupo que vaya por cuestiones del sistema, no se apertura y no se manda maestro, y es un caso un poquito más complicado que está atendiendo ahorita el nivel de primarias en la Secretaría de Ciudad.